Los karatekas pichinchanos Esteban Espinosa, Kevin Pazpiño, Cristina Orbe, Cristóbal Vallejo y Melanilo Or conquistaron medallas de oro en el Campeonato Sudamericano Juvenil Sub-21 Senior que culminó en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. La cita se desarrolló en el Coliseo John Víctor Blanco con la presencia de más de 500 deportistas representando a los 10 países de la región. La primera pelea me tocó con Brasil, la segunda con Venezuela y la final con Perú. Esteban Espinosa y Kevin Pazpiño se colgaron la presencia dorada en la prueba de cumite por equipo Senior junto a sus compatriotas Antoni Triago, Liduan Díaz, Luis Choez y Antonio Acevedo. Cristina Orbe alcanzó una medalla de oro y una de bronce en Cate Individual Sub-21 y Senior respectivamente. Fue muy emocionante porque obtuve mi primera medalla de oro y una de las tres medallas de oro para Ecuador. Me siento todavía muy contenta porque después de siete años de participar en los internacionales ya estoy recién cogiendo resultados. Asimismo, Cristóbal Vallejo y Mera Nilolor se alzaron con mentales aureos en la disciplina del cumite. Bueno, sí, el evento, el Campeonato Sudamericano como se realizó en Bolivia, tuvo un muy alto nivel en donde estoy muy feliz, muy orgullosa de haber dejado el país en alto, como lo dije en la entrevista anterior. Ese fue el objetivo y lo logramos. Tuve cuatro peleas con Bolivia, con Chile y con Venezuela. Y bueno, la preparación de aquí, como lo dije igual antes, fue muy buena y estoy muy feliz de haber obtenido el amedallador.